¿Se perdió la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno? La reacción le trae los titulares de este miércoles. Con el ajuste, como lo explicaba el señor presidente, un trabajador independiente podrá asegurarse muy fácilmente por medio del seguro de RETE General, con solo comprobar su ingreso y además ya no será necesario estar inscrito en Hacienda para poder accesar al riesgo del trabajo. Por otro lado, el costo del seguro tendrá una disminución, como lo mencionó el señor presidente, de un 40% sobre la tarifa inicial según la actividad económica a la cual se dedica. Por época seca, hemos conformado un equipo de trabajo operativo y administrativo que durante los próximos dos meses realizarán visitas a las comunidades que se han visto afectadas. El objetivo es conocer las situaciones que han enfrentado los clientes y revisar los casos que se deben someter a un análisis para realizar ajustes en el cobro. En el marco de la conmemoración de la Semana Nacional de la Seguridad Vial, lanzamos desde el INSS esta campaña que busca generar mayor conciencia sobre la importancia de asumir un rol responsable en la carretera. La puesta en marcha de este plan de acción lo que busca es cumplir no solo los compromisos adquiridos por el país en el Acuerdo de París, en el cual tanto el INAMU como el MINAE se comprometen a una agenda clara en la búsqueda del cierre de brechas entre hombres y mujeres. Por ese sentido entonces hemos salido en trabajo de equipo a buscar una solución más rápida y el Ministerio de Transportes, apoyado por la Comisión de Emergencias y el Instituto de Turismo, estamos iniciando todos los procedimientos de emergencia para poder sacar la contratación de la reparación, de la reconstrucción de la pista y los sistemas de drenaje que la misma conllevan. Los titulares del Consejo de Gobierno son un servicio gratuito de la reacción. Síganos en nuestras redes sociales.